El equipo de hacedores junto con la Embajada Británica y la Secretaría de la Educación Pública realizaron el taller PITOP en la Ciudad de México. En este evento, alumnos de secundarias técnicas aprendieron a construir su propia computadora personal utilizando la Raspberry Pi, que es una plaquita de cómputo con la que se pueden hacer básicamente todo tipo de dispositivos de bajo costo. Roberto Francisco Ponce estuvo ahí y nos preparó esto. El proyecto PITOP CDMX, patrocinado por el Fondo de Prosperidad del Reino Unido, capacitó a 20 alumnos de 20 escuelas públicas de la Ciudad de México para construir computadoras personales con Raspberry Pi. El Fondo de Prosperidad es el Fondo de Ayuda Internacional del Reino Unido para crear cambio y transformación en la política pública. Actualmente estamos trabajando en distintas áreas como educación, servicios financieros, energía, ciudades del futuro y ambiente de negocios. Por su parte, el equipo de hacedores, Jacaranda Education y la Secretaría de Educación Pública se encargaron de organizar y capacitar a los estudiantes durante los tres días de actividades en el Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Están el día de hoy en el taller de Raspberry Pi, donde al final del taller tendrán el equipo y se lo llevarán a sus escuelas para que se replique y lo conozcan más estudiantes. Además, la idea es que en el centro se construya un makerspace dentro de estas instalaciones. En este espacio, los 20 alumnos de escuelas secundarias técnicas aprendieron sobre los usos y las aplicaciones que tiene la plataforma abierta Raspberry Pi y conocieron de cerca los componentes de esta placa surgida en Reino Unido. La idea que tenemos siempre en nuestros proyectos es que los chicos, como es un aprendizaje Jedi, saben que con gran poder viene una gran responsabilidad, entonces es que ellos se vuelvan embajadores makers. Entonces se va a ir a sus escuelas para que sea replicado, pero también se puede utilizar de otra manera. Una Raspberry Pi no solo es una computadora de escritorio, es una radio, puede ser muchas cosas. Entonces la idea es que se la lleven y empecemos a generar centros de computo Python. El evento contó con la participación estelar de Matt Richardson, evangelista de la Raspberry Pi Foundation, quien ofreció una introducción sobre los alcances de esta increíble computadora. Raspberry Pi es un computador, tiene un ambiente completo de desktop, le conecta un monitor de computadora, le conecta, lo conecta. La idea con Raspberry Pi es que es un computador que puedes aprender a hacer cosas con, y puedes aprender a codar, y puedes aprender a cómo funcionan los computadores. En el primer día de actividades, los estudiantes se familiarizaron con la pequeña computadora a través de un rompecabezas de madera a escala de la Raspberry Pi. También expusieron acerca de cada uno de sus componentes y debatieron sobre el sistema operativo que integraron para sus proyectos. Durante los siguientes dos días, los alumnos se dedicaron a construir las computadoras personales que se llevaron a las 20 escuelas técnicas. El proyecto Python en México comenzó como un evento en Oaxaca a finales del mes de septiembre, y se trata de una plataforma abierta para que cualquier persona aprenda a construir una computadora personal desde cero. Además, existen tutoriales gratuitos en Internet y toda la información está disponible en el sitio oficial de Hacedores.com. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias!